El que entra nadie sale fue la consigna de jubilados y pensionados de la caja del seguro social que decidieron apostarse en cada una de las entradas del palacio justa Rosimena luego que se les comunicó que la presidenta del órgano legislativo Janibel Ábrego no los atendería a pesar que tenían una cita programada. Proyecto 621! Proyecto 621! Proyecto 621! Proyecto 621! Nos queremos más cuento ya! Hoy se había comprometido la diputada Janibel Ábrego, entonces estábamos confiando en esto o es que nos están dando vuelta para permitir que pase el 30 de junio y el Proyecto 621 duerma el sueño eterno? Esa es la pregunta. ¿Sienten que es una falta de respeto hacia ustedes? No, definitivamente una falta de respeto, una burla. Aquí la gente que estamos, todos hemos dado 30, 40 años de nuestra vida por este país. Los jubilados vienen exigiendo el primer debate del Proyecto 621 que otorgaría cada tres años un aumento de 140 dólares a las jubilaciones menores a los 1.500 dólares y un bono anual de 100 dólares a finales de año. A los señores mayores no los quieren, mira aquí les van a hacer un aumento ya, que lo sabemos por las comunicaciones, de 150 balboas a la policía y entonces a ellos no les pueden aumentar, eso no puede ser. Y aquí hay plata suficiente para aumentarle a todos los jubilados en este país. Tiene conocimiento que la canasta básica está muy cara, nos quieren que nosotros nos cuidemos y nos sale una propaganda que una cucharada y media de arroz es azúcar y que eso se convierte en azúcar, pero que podemos nosotros hacer si es lo que podemos comer arroz. Aquí no hay para una dieta de vegetales, aquí no hay para medicinas, vamos al hospital, no hay reactivo, no hay medicina. Y por lo tanto, esta gente que usted ve aquí no va a descansar y esta que le habla, menos. El proyecto de ley también señala que los fondos para este ajuste serían los excedentes que entrega el Canal de Panamá al gobierno central. ¡No queremos más mentiras! ¡Eso! ¡Nada de mentiras! ¡Ni amor, ni para mí! ¡Ni millones de viviendas! ¡Ni vamos a la justicia! ¡Ni vamos a la justicia! Con Cameron Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias. ¡Ni vamos a la justicia!